Welcome to the remix, Cartel Boys, Multimilla Records, Cartel Records, Guy Yankee, presenta Los tres fenómenos del movimiento urbano, Prestige Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, va a pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, cruceado y el calor, no puede estar mejor Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, va a bailar lo caliente, de parte y de frente Nos favorece el sol, cruceado y el calor, no puede estar mejor Una dinastía Tienes la receta secreta, que me saca del planeta, cara, cuerpo, rica, con pluma Ritmo, y se puso con bala La trampa se pone en la capa, se maquilla, se pone guapa Ella se siente en otra etapa, esta noche tú no te escapas La gerencia Si me anabulean, me le pego, pego, pego Se calienta y coge fuego, fuego, fuego Vamos, cogele, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va, y pasa, va GY, controlando Vamos, cogele, ritmo, cintura, rodilla Gracias por ver el video 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 Gracias. Gracias.